¡Hola, Polinesios! Siempre tengo un grotoncito en mi casa que se acaba mi comida. Pero cuida a mi bebé. ¿Cuidas a mi bebé? ¿Mientras como? Muy bien. Ahí estaba la comida y ya no hay, ya no hay nada. Polinesios, quiero compartirles que el día de hoy estoy muy feliz, o sea, no sé, o sea, siento que mi corazón está muy acelerado, emocionado, porque el día de hoy recibió muchas noticias muy buenas. ¡Cuenta! No puedo contar ahorita, nada les puedo decir que hay una noticia que pronto van a saber que habla mucho de este proceso que a mí me ha costado mucho trabajo el posparto, el aceptarte, el aceptar tu cuerpo, el aceptar tu mente, el aceptarte como esta nueva faceta de ti. Entonces, viene un proyecto y la verdad es que estoy muy feliz. y luego viene otro viaje y luego otro, entonces como que estoy muy feliz por todo lo que está pasando a mi alrededor. ¡Llévame de viaje! Eso es Rafael molestando y aquí mi bebé. Y la verdad es que estoy muy agradecida porque cuando te empiezas a alinear con las cosas que quieres, empiezan a suceder. Me encantaría decirles que sí, voy a tener un viernes precioso, que voy a salir a cenar, delicioso, voy a ir al cine, pero en realidad no. Mi cita es con mi bebé, alquimia, dando pecho en este momento. Y ella feliz, disfrutando, comiendo, delicioso. Así que hoy, hoy me quedo en casa.